Rosario para pedirle a quien intercede siempre por todos nosotros, para pedirle a nuestra madre, la Virgen María, que nos bendiga, que nos cuide, que nos ayude, que nos pase sanando, que bendiga a nuestra querida patria de Venezuela, que interceda por todos nosotros, especialmente por aquellos que están pasando necesidades, tribulaciones, que no tienen para comer, que les falta la medicina, que están enfermos y que necesitan de esa intercesión, de esa bella y hermosa madre que tenemos justo para eso, para interceder por cada uno de nosotros. Hoy a María, reina de Israel, le meditamos el Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción. Les invito para que a través del 343-1662, lo repito, 343-1662, nos acompañe en la meditación del Santo Rosario. Pero vamos a meditar un Santo Rosario con mucha fe, con mucha devoción, con mucha pasión, con mucha emoción. Y sabiendo que cada una de esas intenciones que vamos a colocar en el mismo, pues van a resultar efectivas. Efectivas porque primero tenemos que tener fe. Y segundo, porque sabemos que tenemos a quien intercede siempre por nosotros, a nuestra madre, la Virgen María, que nos va a ayudar a solucionar cualquiera de esas dificultades o problemas que podamos tener en este momento. Es tan fácil conseguirle solucionar los problemas. Y hoy cuando mucha gente sufre de depresión, hoy cuando mucha gente dice que se siente sola, que se siente solo, pues hay que tomarnos fuerte de la mano de Cristo Jesús. Hay que tomarnos fuerte de la mano de quien intercede por nosotros, de nuestra madre, la Virgen María, para que ella nos ayude a solucionar cualquiera de esas dificultades o problemas. Recuerde que vamos a meditar los misterios gloriosos y que usted nos pueda acompañar a meditar el Santo Rosario. Colocamos todas esas intenciones. Aproveche este momento, hermana o hermano, para colocar a todos los fieles difuntos. Pedimos por las armas benditas del purgatorio. Colocamos a todos nuestros familiares y amigos difuntos. Colocamos también nuestra iglesia. Colocamos a todos los sacerdotes. Colocamos la salud del Papa Francisco. Colocamos la salud de nuestro obispo, de Monseñor Mario del Valle Moronta Rodríguez. Colocamos también por la salud de nuestro obispo auxiliar, de Monseñor Juan Alberto Ayala. Colocamos cada uno de nuestros sacerdotes de nuestra parroquia, amigos. Colocamos a las religiosas. Colocamos al laico comprometido. Colocamos a Radio Natividad que este lunes cumple 13 años. Un 5 de junio de 1910. Del 2010, perdón. Del 2010 salió al aire Radio Natividad. Un 5 de junio del 2010. Y quiere decir que este lunes cumple 13 años. 2010, 2023. Sacamos las cuentas, las suman los cómputos. Da 13 años. 13 años de una emisora evangelizando. Una emisora que está al servicio de Dios. Una emisora que le ha dado también mucha oportunidad al laico de adorar, de mostrarse para Dios. De hacer ese trabajo que mismo Dios nos dio como tarea un día. Vayan por todo el mundo. Pregonen, prediquen el evangelio. Y bueno, esa es la ventana abierta de Radio Natividad. La ventana también para todos los sacerdotes, para nuestros obispos, para la diócesis, para aumentar la fe en muchas personas. Por eso este rosario que vamos a meditar a continuación, de manera especial, justo con nuestra casa de adoración, que está aquí a mis espaldas, que lleva el nombre de la Virgen María de Jerusalén, pues le vamos a pedir a Dios para que siga abundando en bendiciones a este hermoso proyecto que se llama Radio Natividad. La emisora católica del Táchira, 101.7 FM Sudial, que le bendiga y que ayude a consolidar que cada día más personas se agreguen, que nunca falte lo necesario y que quienes formamos parte de este hermoso proyecto, pues Dios nos dé su bendición, nos ayude para continuar trabajando incansablemente, todo por la obra de Dios. Cuando le trabajamos a Dios, el punto importante es que tenemos que reconocer que no le trabajamos al hombre, que trabajamos es a Dios, somos trabajadores de Dios, somos de la nómina de Dios, somos los trabajadores, los servidores de Cristo Jesús. Entonces colocamos este hermoso proyecto que se llama Radio Natividad y que este lunes cumple 13 años. 5 de junio del 2010 fue su primera salida al aire y este lunes pues lo vamos a recordar celebrando el décimo tercer aniversario de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Por eso todos estos días usted hermana y hermano tiene que orar incansablemente por Radio Natividad y sería bueno la otra semana justamente en el programa de suelo, ilumina tu fe, pues que usted nos cuente de qué le ha servido Radio Natividad, cómo le ha servido justamente para acercarse más a Dios. Y así, muchas historias, muchas anécdotas que bueno, las vamos a comentar. Vamos a meditar los misterios gloriosos. Por acá tenía la intención, por un bebecito que se encuentra en el hospital central, por su salud, por su sanación, le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que interceda por el niño Tomás, Tomás Servitá Cárdenas. Mateo, perdón, Mateo Servitá Cárdenas, por el niño Mateo Servitá Cárdenas, que acaba de nacer hace apenas 5 o 6 días y ya está un poquito complicada su salud, pero sabemos que el Espíritu Santo va a actuar y va a pasar sanando a Mateo y la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, pues va a consolidar que así sea. Y hoy todos nosotros, como hermanos, como hombres, como mujeres de iglesia, como seguidores de Cristo Jesús, pues coloquemos en nuestras intenciones a este niño, a Mateo, para que sea sanado. Igualmente a todos los niños, porque hay muchos niños también ahí en el hospital central, en cualquier clínica. Coloquemos también al adulto mayor, coloquemos a cualquier hermano o hermana que esté en este momento pasando momentos difíciles por su salud, para que el Espíritu Santo, el paráclito, les pase sanando y para que la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, confirme que así sea. Igualmente por quienes pasan necesidades, por quienes han perdido algún ser querido, y aprovecha este momento para que coloquen las intenciones a ese ser querido, a ese amigo que ha partido ya de este mundo. O coloque a aquellos familiares que hace un tiempito partieron al encuentro con el Señor. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Va usted colocando, hermana a hermana, todas sus intenciones. Me llega por acá, por la salud del Señor Tito Silva, por el alma de Jacqueline Silva, también por Zoila, bien por Tránsito Bandera, Señor Balmores Servitá, Manuel Cárdenas, por Antonio Cadenas, César Maldonado, Héctor Rojas, y por todos nuestros hermanos difuntos. Encomendamos al Padre Stephen Hartley, también a Monseñor Raúl Méndez Moncada, al Padre Garroa, y a todos los sacerdotes que se han ido también en ese camino, en busca, que han partido ya este mundo, en busca del reino prometido. Iniciamos, les recordamos el 343-1662, para que nos acompañen en la meditación del Santo Rosario. Compartimos, ofrecemos ese rosario por las necesidades de todos, que no se nos olvide incluir siempre a nuestra querida Padre de Venezuela, que no se nos olvide incluir a nuestros hermanos de Ucrania, que están pasando momentos difíciles por esto de la guerra, y para que se acaben las guerras, para que se acaben los odios, la rabia, los rencores, para que las familias cada día sean más unidas, para que todos, como iglesia, seamos también más unidos, para que nos animemos a seguir a Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por sobre todas las cosas, para que nos apartemos de brujerías, hechicerías, tabacos, cartas, todas esas cosas malas que lo que hacen es que cada día veamos a Dios más lejos, porque nos estamos separando de él, motivado a que estamos tomando los caminos de la oscuridad. Recapacite, aproveche este momento, hermana, recapacite, y decida seguir solamente a Cristo Jesús. Le invitamos para que usted lo haga. Hay muchas formas de cambiar. Dios nos da la oportunidad. Dios le dijo a la mujer pecadora, a la que todo mundo quería pedrear, ¿dónde están quienes te querían juzgar? Pero le dijo muy claro, vete y no peques más. Vete y no peques más. Hoy Cristo, a cualquiera de nosotros, por igual, nos está diciendo lo mismo. Vete y no peques más. Entonces, conviértete, transfórmate, sígueme, deja el hombre pecador o mujer pecadora atrás y comienza a seguirme, pero hazlo con mucha fe y con mucha devoción. Ahí tenemos un hermano o hermana para que nos acompañe en la meditación del Santo Rosario. Buenas noches, hermano o hermana. Buenas noches. ¿Con quién hablo? ¿Puedo admitir mi nombre? Sí, claro. Ah, bueno. Este, nos va a acompañar en la meditación del Santo Rosario en esta jornada especial que tenemos aquí en Radio Natividad, la Misera Católica del Táchira y que ya también lo colocamos como preámbulo a ese decimotercer aniversario de Radio Natividad que es este lunes 5 de junio, 5 de junio del 2010, por primera vez salió al aire este hermoso proyecto que es para Dios, le trabajamos a Dios y aquí reina Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de Israel. ¿Alguna intención en especial que quiera colocar? Pues sí, quiero ser por todas las personas que están enfermas en este momento para que Dios pase sanando tu cuerpo, tu alma. Así sea. Y bueno, y por todos los sacerdotes, por el Papa, por todos los obispos y bueno, por todo aquel que se sienta solo y bueno, solitario y eso que bueno, que se apegue a Dios, que Dios le resuelve a uno todo. Y de verdad, Dios es muy grande y Dios le ayuda a uno mucho. Claro, así es. Y también por todos los oyentes de Radio Natividad, la Misera Católica del Táchira, para que se animen cada día a seguir más a Cristo Jesús y que aprovechemos este bendito y hermoso medio que Dios ha colocado en esta hermosa tierra de San Cristóbal del Táchira, de Venezuela, para el mundo entero. Porque Radio Natividad se escucha en el mundo entero. Me va a acompañar con los misterios gloriosos y en el primer misterio recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío. Oh Dios mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llueve al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación de la alma mía. San José. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Virgen María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Muchas gracias. Nos quiere acompañar para el segundo misterio. Bueno, si no, no es molestia. No, no es molestia, no. Para nosotros no es molestia. Quiero aprovechar y hacer un paréntesis rápido porque las cosas, la obra de Dios hay que darla a conocer. Y les decía hace rato que desde hace días, seis, siete días, estamos orando por el niño Mateo. Y justamente cuando estamos comenzando el rosario, pues me llega un mensaje de la familia de Mateo para decirme que el niño ya lo dieron de alta. Entonces, pues me alegra y lo comparto con todos ustedes porque desde que me comentaron el caso del niño, los colocamos en las misas, en los rosarios, en oración, con la hermana Fanny, con todos. Y cuando uno escucha y cuando me dicen que ya el niño lo dieron de alta y que lo acaban de llevar para su casa, pues me alegra, me conmueve porque es un bebecito. Y porque aquí se hace presente Dios, se hace presente Cristo Jesús, que es el que todo lo puede. Y por eso cuando estemos viviendo alguna situación que parezca muy difícil, pues simplemente y muy fácil colocarlo todo en manos de Cristo Jesús. Y yo me consigo a mucha gente en la calle que me dice que está pasando momentos difíciles, que esto, que aquello. Y yo siempre, lo primero que le digo es, tranquilo, lo vamos a colocar en oración en el Santo Rosario. Y lo primero que le digo cuando veo que son casos un poquito, digo, y lo vamos a colocar en la Eucaristía. Y aquí pues siempre Radio Natividad nos da esa facilidad para poder también ayudar a tanta gente que está allá en la calle y que necesita de oración y que está pasando momentos difíciles y que cuando uno le dice a la gente lo vamos a colocar en oración, en el Rosario. Le voy a colocar en las intenciones de Radio Natividad. Y pues me alegra justo cuando estamos comenzando el Rosario, pues me envían el mensaje que me dicen un abrazote de agradecimiento por las oraciones y las intenciones por la salud de Mateito. Y yo creo que Dios lo bendiga siempre y pues eso de hace días, por cierto, que Cristian estaba aquí, pues le comenté y los colocamos en oración y todos estos días hemos, y cuando me dan la noticia, pues me alegró como que si fuera el hijo mío. Sí, y es una familia muy allegada, muy querida y que puede ser cualquiera, cualquiera de los que estén allá en la calle, porque todos los que están allá pues son nuestros hermanos, nuestras hermanas y a lo que iba era que podemos estar pasando momentos difíciles, pero si nos aferramos de Cristo Jesús, pues, y aquí pues estamos viviendo en este niño, Mateo Servita Cárdenas, pues, que Dios ha hecho su obra y que nuestra madre, la Virgen María, a la que le encomendamos de una manera, yo en mis oraciones personales, al Santísimo Sacramento del altar, al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María de Jerusalén, le encomendé de manera muy personal la salud de este niño y hoy pues cuando llegó la noticia es como que si me hubiesen dicho que me gané la lotería. La emoción, no sé, me hubieron como ganas de llorar o ganas de todo y pues comparto este momento con todos ustedes de alegría, de ver que eso, que pasemos lo que pasemos o lo que vivamos, pues, aferrarnos de Dios, tomarnos de la mano de Dios con mucha fe y con mucha devoción. Me voy a acompañar en la meditación del segundo misterio glorioso que nos recuerda la ascensión de Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tan es nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era de un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y la muerte, ampara a los gran señores. Ave María Purísima, sin pecado original con su vida. Oh, Jesús mío, bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, San Miguel Arcángel, ruega por nosotros, Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en la meditación. De nada, muchas gracias a usted porque le permiten a uno estar, o sea, uno está en la casa y uno también vive aquí en la casa y eso, pero usted lo permite a uno que uno los escuche también a uno, ¿me entiendes? Claro, aquí siempre está la emisora abierta, la emisora católica del Táchira, al servicio de Dios, al servicio del pueblo de Dios y al servicio de todos ustedes, como lo decía hace rato, que fue cuando iniciaba el primer misterio que me llegó la noticia porque desde el primer día que nació Mateo, Mateo Servita Cárdenas, lo tenían en el retén del hospital de cuidados intensivos del hospital central y estaba muy complicadito y todos estos días siempre le enviamos los mensajes a su papá, a Dixon Servita, a la mamá del niño, a Angie Bustamante y también a la tía de Mateo, a Adriana, a la prima, a María Ángel y a toda la familia que estaban orando y un poquito preocupados por la salud, pero a lo que iba que me emocionó tanto que de honestidad me sentí que me habían dado como la noticia más feliz del mundo y eso se trata pues cuando uno se coloca en los zapatos de los demás y sobre todo que la gente tiene que aprender a tener fe y a lo mejor eso es lo que nos ha hecho falta con nuestra querida patria venezuela, fe, seguir orando, seguir orando y seguir orando pero hacerlo con fe, con fe, al menos como dice Dios en su palabra, como un granito de mostaza pero a veces ni siquiera hemos tenido ese pedacito de fe como la semilla de mostaza y por eso pues las cosas a lo mejor no nos han salido como todos lo queremos les recuerdo 3, 4, 3, 16, 6, 2 gracias a usted, a usted muchas gracias, Dios la bendiga y la cuide 3, 4, 3, 16, 6, 2 para que nos acompañe en la meditación del Santo Rosario vamos para el tercer misterio y con mucha fe, con mucha devoción lo meditamos buenas noches hermano o hermana buenas noches ¿de dónde llama hermano? Palmira de Palmira, ¿su nombre? Profesor Sandoval ¿cómo? Profesor Sandoval Profesor Sandoval, gracias profesor Sandoval por acompañarnos en la meditación del Santo Rosario ¿alguna intención en especial? por la paz del mundo, por la salud de toda la humanidad, por todos los emigrantes y porque haya paz y que cesen tantas lluvias, porque hay muchos damnificados pues sí, vamos a colocarlos también a ellos en oración, a tantas personas en realidad que se la están viendo difícil con esto de las lluvias, para que deje llover tan fuerte y para que no cause desastres y que quienes viven muy cerca, los ríos, a las quebradas pues Dios ahí de una manera especial les proteja a todos y los cuide y para eso pues estamos orando para que así sea me va a acompañar en la meditación del tercer misterio glorioso que nos recuerda la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y adorado. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Virgen María de Jerusalén, ruega por nosotros. Muchas gracias profesor, por acompañarnos desde Palmira en la meditación del tercer misterio glorioso. Amén. Feliz noche. Igualmente. Dios lo bendiga, lo cuide. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Les recuerdo 343-1662 para que nos acompañe. La meditación del Santo Rosario. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. 343-1662. Va aprovechando este momento para que coloque esas intenciones que le quedaron por ahí pendientes. Colocar a esos seres queridos, familiares, amigos, bienhechores. Buenas, buenas hermanas o hermana. 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 ¿De dónde, hermana? De aquí, de Barrio Obrero, papá. De Barrio Obrero. ¿Alguna intención en especial, hermana? Sí, para pedir por la salud de mi nonito Eliseo Pavón, y por mi hermano, por mi hijo, por mis hijos. Y por todos los que están enfermitos en hospitales, en clínicas, para que Dios los ayude. Por el Papa, por el obispo Mario Moronta, por el obispo Alberto Alberto Alveare. Y por todos los que están enfermitos, para que Dios los ayude y les dé mucha fuerza. Y por la salud de todos ustedes, y por la hermanita que murió, Zayda. Que Dios la tenga allá en el reino de los cielos, con él al lado, porque fue una persona muy bella. Sí, señora. Y también por Radio Natividad, que este lunes, arriba, a su décimo tercer aniversario. Sí, señora. Me va a acompañar en la meditación del cuarto misterio glorioso, que nos recuerda la Asunción de María al Cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, llena ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, llena ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora, llena ahora nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te Salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En ver a un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, gran Señor. Ave María Purísima. El pecado original concebido. Oh, Jesús mío. Oh, Jesús mío, perdona nuestro pecado, libramos del fuego al infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas y divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. San Miguel Arcángel. Ruega por nosotros. Virgen María de Jerusalén. Ruega por nosotros. Muchas gracias, hermana, por acompañarnos en la meditación del Cuarto Misterio Glorioso, allá desde Barrio Obrero. Saludos para todos nuestros hermanos y hermanas del Barrio Obrero. Bueno, vivo cerquita de Verbo y Vida del señor Ali, del hermano Ali, de la hermana Isidra, que es aquí en esta carrera 17. Ah, bueno, qué bien. Muchas bendiciones para usted, hermana, y para toda su familia. Bueno, que Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén, muchas gracias. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Le recuerdo 343-1662, 343-1662. Y nos acompaña en la meditación del Santo Rosario. Colocamos esas intenciones que usted desee en este momento y aprovechamos para pedirle al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que nos bendiga, que nos cuide y pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que interceda por cada uno de nosotros. Por acá nos dice, para pedir por la salud de Freddy Pérez, Freddy Pérez por su pronta recuperación. Muy buenas tardes, hermano o hermana. Buenas tardes, hermana. Hermana, ¿de dónde nos llama, hermana? De La Grita. De La Grita, qué bien. Salud para todos nuestros hermanos y hermanas de La Grita. Allá, bendiciones, que el Santo Cristo de La Grita bendiga a nuestra querida patria de Venezuela, bendiga a San Cristóbal, pase sanando a todos quienes están enfermos y ayudando a quienes tienen algún problema, dificultad. ¿Alguna intención en especial, hermana? Bueno, pues, ido por el Papa, la intención del Papa Francisco. Sí, señora. Por las intenciones también de la salud de Monseñor Mario Moronta. Sí, señora. De Monseñor Ayala, por todos los sacerdotes, los misioneros y personas compagradas a Dios. Por los seminaristas también, y vocaciones sacerdotales y religiosas. Sí, señora. Y por Radio Natividad, que este lunes está de cumpleaños, trece años, décimo tercer aniversario. A mí me encanta este número, el número trece. El número trece, y seguro que van a llegar más bendiciones a este hermoso proyecto que fue creado para alabar, adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Me voy a acompañar en la medita. El 13 de mayo con lo de la Virgen también, la visión de la Virgen. Claro, sí, señora, claro. Y estamos hoy en jornada de Rosario. A nuestra Madre, la Virgen María, para que interceda por todas las necesidades, por nuestra Venezuela, por San Cristóbal, el Estado Táxera, por todos quienes están pasando momentos difíciles, están enfermos, están en alguna situación. Bueno, que la mano sanadora de Dios y la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, pues pase por cada uno de nosotros, nuestros hogares, por nuestras vidas, sanándonos y ayudándonos. El quinto misterio, hermana, nos recuerda la coronación de la Virgen María por Reina y Señora de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, matíbranos, Señor, de todo el mar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, juega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Virgen y Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Virgen y Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos dulce Madre Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, divina misericordia, amén Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito, alabado y adorado Sagrado Corazón de Jesús Dulce Corazón de María San José San Francisco de Asís San Miguel Arcángel Ruega por nosotros Virgen María de Jerusalén Ruega por nosotros Gracias hermana por acompañarnos en la meditación del quinto ¿Le puede decir la oración a la Virgen? Sí, con gusto Salve Reina de los cielos y Señora de los ángeles Salve Raíz, salve Puerta que dio paso a nuestra luz Alégrate Virgen gloriosa entre todas las más bellas Salve agraciada doncella y ruega Cristo por nosotros, amén Bueno, me acompaña en el Virgen Purísima, Virgen Purísima y Castísima Después del parto, antes del parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Virgen Purísima y Castísima, en el parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Virgen Purísima y Castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamientos, palabras y obras Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Virgen y Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ofrecemos la salve a nuestra Madre la Virgen María En este día tan especial, en esta jornada Que hoy Radio Natividad, la emisora católica del Táchira A pocos días de celebrar su décimo tercer aniversario En este mes de la Virgen, en este mes de las Madres En este mes en el cual le damos muchas gracias Por su intercesión, por ese amor a cada uno de nosotros Le decimos Dios te salve Reina y Madre Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti, llamamos los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos y mien y llorando en este valle de lágrimas He aquí a pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros, besos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro, muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clemente, oh Piedosa, oh Dulce, oh Vicentía Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Hoy para siempre, amén Muchas gracias hermana por acompañarnos Que Dios le bendiga a usted también Amén, igualmente No continúe con usted con las letanías O tiene que le acompañe Bueno, sí, sí, con gusto Bueno pues Radio Natividad, la Miserra Católica del Táchira Aquí, en la meditación del Santo Rosario Y en el cual colocamos todas esas intenciones hermosas Y hoy, entre ellas, esta hermosa alegría De que el niño Mateo Servita Cárdenas Que lo colocamos en oración Desde el primer día que nos comentaron sus padres Y sus tías y su familia Que estaba enfermito Pues hemos colocado en manos del Rey de Reyes Del Señor de Señores De nuestra Madre La Virgen María de Jerusalén A este pequeño bebecito Y hoy nos alegra que la oración Nos muestre una vez más Que si tenemos fe Como, al menos, como un granito de mostaza Y que si colocamos todos en manos de Cristo Jesús Todo en manos de nuestra intercesora La Virgen María Pues vamos a ver los resultados Como este que estamos viendo hoy Con el niño Mateo Servita Bustamante Letanías a nuestra Madre, la Virgen María Señor Señor Tene piedad en nosotros Cristo Ten piedad en nosotros Señor Tene piedad en nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Tene piedad en misericordia en nosotros Dios Hijo Redentor del mundo Tene piedad en misericordia en nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad en misericordia en nosotros Santísima Trinidad Un solo Dios Ten piedad en misericordia en nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Misericordia ruega por nosotros. Madre de la divina gracia, ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, y Reina de la Paz, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero y darnos la paz. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos y merecedores de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, ahora y para siempre. Amén. Oración, te rogamos, nos conceda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias hermana. Hacamos la oración al Santo Cristo. Hacámosle la oración, claro, a la oración al Santo Cristo. Para que Él bendiga a Venezuela, para que a ustedes ahí, a todos en Radio Natividad, a un seminarista que viene y acompaña aquí a nuestro párroco de la iglesia de la Basílica de Santo Cristo. Que bien, claro. Tuvo un accidente, ese muchacho se llama Jackson y lo tiene en el Hospital Central. Ah, bueno, lo colocamos en oración. Entonces, para que Dios lo ayude también. Y también para que el Santo Cristo Cristo de la Grita a Radio Natividad, que este lunes cumple 13 años. 13 años. Bueno, que Dios te siga bendiciendo a todas las personas. Es el 5, 5, lunes, martes, el 6. Que Dios siga derramando sus grandes bendiciones sobre Radio Natividad, todos los benefactores y personas que trabajan ahí como ustedes, que sean lluvia de bendiciones. Para nosotros es una gran alegría tener esta emisora porque de verdad, pues eso nos ayuda mucho y nos motiva mucho porque es una oración permanente y es lo que necesitamos ahora. Claro, así es. Entonces, también doy gracias a mi Dios porque mi hija va a tener su segundo bebé y está en estación. Entonces, le agradezco a la Virgen Santísima también. Ella, como la madre de la dulce espera, por los niños que están por nacer y también pido por los no nacidos. Amén. Hacemos la oración al Santo Cristo. Dios, que la cruz clavado, tu pecho muestra por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afectuosa redimido. Por serlo yo de males que he ofendido y tus tantos preceptos he quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme los bienes cuando yo se los pidiera. Con tan gran caridad llegase a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por esa hermosa y bella oración. Amén a usted. Amén. Bueno, feliz noche y Dios les bendiga a todos. Amén. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Así concluimos la meditación del Santo Rosario en esta jornada especial que hoy Radio Natividad, la emisora católica del Táchira ha creado para que le pidamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores que nos bendiga, nos cuide por nuestra querida patria, por todas nuestras necesidades y para que nuestra intercesora, nuestra madre, la Virgen María, pues interceda en cada una de esas peticiones y necesidades que podamos tener en este momento. Y para que coloquemos en el aniversario de Radio Natividad la emisora católica del Táchira. Trece años, trece años evangelizando, trece años dedicada a proclamar la palabra de Cristo Jesús. Así que todos vamos a llenarnos de alegría y a colocar en nuestras oraciones personales, en todas las eucaristías que podamos, el aniversario, el nuevo aniversario de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, a todos quienes formamos parte de este hermoso proyecto que es para Dios, de todas las personas que están al frente, de todos los servidores, de todos los locutores, de todos los productores, de todos los sacerdotes, de nuestro obispo Mario Moronta, de nuestro obispo auxiliar Juan Alberto Ayala y de todos los que en estos años, casi trece años, pues de una u otra forma hemos colocado granito de arena para que Radio Natividad siga siendo la emisora católica del Táchira. Nos despedimos y de nuevo pues hoy tenemos que colocar mi estimado Cristian en la Eucaristía, el agradecimiento por la salud del niño Mateo, Mateo Servita Bustamante, de verdad que me emocionó tanto porque fue una situación que la colocamos al comienzo desde el primer día, que nos enteramos que este niño había acabado de nacer y que tenía esta dificultad y hoy estamos contentos porque se lo pedimos al Santísimo Sacramento del altar, al Sagrado Corazón de Jesús y a nuestra Madre la Virgen María de Jerusalén y hoy pues contentos, nos dicen que ya al niño lo acaban de dar de alta y justo fue en el momento que iniciamos la meditación del Santo Rosario. A todas y todos ustedes se mantienen en la sintonía, vamos a continuar con el Santo Rosario y dentro de poco la Eucaristía, animarnos a seguir a Cristo Jesús y por cualquier situación, por muy difícil que parezca hermana o hermano, pues déjalo todo en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores y en manos también de esa bella y hermosa mujer que es nuestra Madre la Virgen María y cuyo papel es interceder, interceder, interceder por cada uno de nosotros y por todo lo que le pedimos siempre a ella en la meditación del Santo Rosario. Bendiciones para todos. Un cristiano sin Rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario